¿Qué es la ley que se presenta con una ley que se presenta con un objetivo? Los supermercados, etcétera, y sin embargo ocurre todo lo contrario, porque esta ley está pedida por la OCDE, por la Organización del Comercio y el Desarrollo Económico, que es el organismo internacional que presiona para desregular los servicios, para desregular la actividad económica, esto quiere decir sacarla del monopolio estatal. Y justamente nosotros entendemos que hay que hacer todo lo contrario. La crisis de las tarifas expresa que lo que tenemos que hacer es nacionalizar las empresas de servicios y toda la industria de hidrocarburos, ponerlas bajo control de los trabajadores, y que es exactamente la única forma de evitar la manipulación y el saqueo de los monopolios. Quiero decir que justamente es una forma de echarle la culpa a otros, los famosos generadores de precios. Y sin embargo, es el mismo gobierno el que, por ejemplo, ha aprobado un decreto de desregulación de los combustibles, que ahora están viendo cómo lo postergan, pero que le dan una cantidad de beneficios a las petroleras a cambio. Y yo me pregunto, ¿qué entiende el gobierno y este Congreso como defensa de la competencia cuando se está habilitando la fusión telecom-cablevisión que claramente monopoliza los servicios de telecomunicaciones? ¿Qué entiende este Congreso por defensa de la competencia, y por supuesto el gobierno nacional y todos los gobernadores que acompañan esto, por defensa de la competencia cuando, por ejemplo, le otorgan a un monopolio francés como Carrefour, un recurso preventivo de crisis con el cual logran la precarización de todos sus empleados, lo cual, además de ser un perjuicio muy claro para los trabajadores, es claramente una diferencia en cualquier competencia con cualquier otra empresa. Entonces, es claro que acá no hay ninguna defensa de la competencia porque los funcionarios, que además son notorios, ex integrantes de directorios de diversas empresas, se han encargado incluso desde el gobierno de garantizar cada uno de los negocios de los monopolios que dicen que ahora van a controlar con esta ley. Entonces, quiero recordar que Pablo López, el diputado que me precedió en esta banca, cuando esto se discutió originariamente, en su dictamen original, justamente planteaba que no hay bajo el capitalismo forma del control de los monopolios. Cuando surgió la primera ley de defensa de la competencia en Estados Unidos en 1890 para tratar de enfrentar una crisis económica que se presentaba, justamente fue Lenin, en su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, que planteó que era imposible que justamente los estados pasen a controlar el funcionamiento de los monopolios porque son los monopolios los que controlan los estados. Entonces, cualquier historia de defensa de la competencia es un cuento para la población y los consumidores que seguimos pagando las tarifas dolarizadas de los servicios públicos, que seguimos siendo víctimas de los negocios de los bancos, de las tarjetas de crédito, y que lo único que aquí está controlado, les quiero decir, es el salario de los trabajadores con topes paritarios del 15% y con jubilaciones de miseria de 7.660 pesos. Esa es la única norma que se cumple de control sobre algún precio, en este caso, sobre el precio del salario. Pero este proyecto, además, incorpora la figura del arrepentido. Imaginémonos, el monopolio remarcador se arrepiente. ¿Qué hace? ¿Lo benefician y no le cobran las multas? Es notable. Preguntemos, nunca van a pagar ninguna de las culpabilizaciones. No, ¿por qué no le preguntamos a SOCMA, que tiene que pagar los 70.000 millones de pesos que debe por la privatización de los correos? Es claro que esta ley no va a resolver ningún problema de la población y es una nueva señal en beneficio de los organismos internacionales. Por eso, rechazamos esta estafa. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.